Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos Diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubik's completamente gratis Únicamente selecciona los tuyos y dándole click en esta parte de acá Únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan Más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022 Entonces, ¿qué esperas? Los links están en la descripción ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo el evento de Free Fire en el que Garena está regalando diamantes Hay gente pues acaba de salir lo que vendría siendo pues un evento para otra región en el que están regalando diamantes Y el día de hoy gente les voy a mostrar lo que vendría siendo pues este evento, cómo es que funciona este evento, los diamantes y todo eso que dan Y si posiblemente va a llegar para nuestra región Entonces gente si quieren saber cuál va a ser pues este evento que va a estar llegando Cuál sería toda la información respecto a esto y todas las cosas demás que van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse ¡Espera! ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿What? Si estás viendo este video y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente ya estamos aquí en lo que vendría siendo la región de Taiwán Que es en la región donde por ahora ha salido este evento Ok gente entonces vamos a analizar lo que vendría siendo este evento, cómo va a estar funcionando Y algunas de las aclaraciones respecto a él Es que como pueden observar gente aquí ya estaríamos dentro del evento Y aquí pueden observar lo que vendría siendo pues esto de los diamantes gratis Ok o sea aquí se obtienen los diamantes gratis Aquí pueden observar los diferentes tipos de diamantes que te dan Ahí los pueden ver Y aquí tendríamos gente lo que vendría siendo pues la manera de gastarlos Ok gente aquí tendríamos las instrucciones que ya las estuve traduciendo un poco Y básicamente dice que este es un evento en el que tú puedes conseguir diamantes gratis Pero únicamente son para gastar dentro del mismo evento Ok gente estos diamantes solo se pueden gastar dentro de este mismo evento Y pues la manera de conseguirlos es compartiendo el código Copiando los códigos o haciendo misiones diarias Ok completando las misiones diarias Entonces tienes que completar o bueno tienes que subir de nivel Creo que este evento a nivel 15 aproximadamente Algo así decía No sé muy bien porque pues como pueden observar está en chino Pero bueno ahí pueden observar lo que vendría siendo Siguiendo las instrucciones Y pues bueno básicamente lo que hay que hacer gente Es que si tú quieres obtener lo que vendría siendo pues 20 diamantes Como puedes decir aquí 20 diamantes Lo que tienes que hacer es compartir este código de aquí con jugadores Ok entonces las otras personas tus amigos o quien quieras Tienen que ir aquí si no se mal es a la parte de aquí O bueno a este evento de acá A esta parte de aquí abajo y aquí tienen que pegar el código Ok gente entonces aquí es para compartir el código Ustedes vienen lo copian perfecto Se lo mandan a sus amigos y sus amigos lo que van a tener que hacer es venir acá Y copiar su código Ok gente entonces ahí le dan a esto Y bueno ahí le dan a aceptar y yo no sé qué Entonces bueno obviamente no funciona en mí mismo Porque obviamente yo mismo fui el que copié el código Entonces por lo tanto no funciona Pero bueno gente Ahí lo pueden observar Entonces básicamente lo que tienes que hacer es compartir el código con las personas Y ahí te van a estar dando diamantes Vale gente entonces como pueden observar Yo acabé de compartir y creo que acabé de encontrar un bug Creo que acabé de encontrar un bug Porque yo mismo copié mi link Y aquí mismo lo pegué Y me acabaron de dar diamantes Me acabaron de dar diamantes Ok no sé si vieron me dieron como 10 diamantes Ok entonces bueno eso está bastante curioso Creo que encontré un bug Entonces ya saben gente incluso hasta encontré un bug Para cómo encontrar y bueno para que ustedes puedan obtener 10 diamantes de más Pero bueno ahí está lo que vendría siendo esto Entonces lo que hay que hacer es básicamente compartir este código Y sus amigos los tienen que pegar aquí O los códigos que sus amigos les compartan igualmente lo pegan aquí Entonces como pueden observar cuando compartan con un amigo les van a dar 20 Cuando compartan con 3 les van a dar 30 Cuando compartan con 30, 40 y así sucesivamente gente Y cuando ustedes compartan este código 5 veces aquí también le van a dar diamantes y todo eso Entonces le van a dar diamantes poco a poco Y con esos diamantes ustedes lo que pueden hacer son dos cosas Girar lo que vendría siendo esta ruleta Para que ustedes pues si no estoy mal Les salgan premios aleatorios de esta caja soporta de aquí Y aquí con eso de 300 diamantes Es para que haya más posibilidad de que te salga un traje mayor o principal De estos son los más caros ok Estos vendría siendo gente los trajes principales Los trajes mayores Que como les digo pues son Como los más importantes Y para sacar estos pues tienen más posibilidad Con el giro de 300 Aquí pueden observarlo O incluso si ustedes acumulan los diamantes necesarios Para poder comprarlo Entonces lo bien lo compran aquí vale gente Lo pueden comprar con los diamantes temporales Ya que los eventos Los diamantes de este evento son temporales Solo duran hasta que se acabe el evento O puedes comprarlos con tus propios diamantes Que serían los de acá vale gente Esa sería la primera cosa Aquí tendríamos la otra sección De lo que vendría siendo este evento Ahí lo pueden observar que también se puede comprar Como les digo con los diamantes temporales O con los 500 diamantes pues Que tú tengas dentro del juego Ahí los pueden observar Acá tendríamos lo que vendría siendo La sección de ítems Tanto en mochilas Como lo que vendría siendo pues tablas Y todo este poco de cosas Y acá tendríamos algunos objetos Ok gente vamos a aprovechar A ver si me puedo comprar algo Con los 10 diamantes que tengo Pero ah bueno aquí si puedo A ver Vamos a comprar lo que vendría siendo Unos tokens de la De esta arma evolutiva De la acá Entonces como pueden observar Yo tengo 10 De los diamantes temporales Entonces lo doy aquí Y listo gente Creo que al parecer Ya los podría estar comprando Vale Y bueno gente Así básicamente es como Estaría funcionando este evento Y así es como estaría funcionando Lo que vendría siendo pues Este evento de los diamantes gratis Ok gente Entonces bueno Como y cuando va a estar llegando Lo que vendría siendo pues Este evento para nuestra región Por ahora gente Únicamente está disponible Para la región de Taiwán Y si no estoy mal También para la región de Brasil Cuando va a estar llegando Para nuestra región No sé gente Porque por ahora Únicamente lo están probando Para la región de Taiwán Y Brasil Ok Solo están probándolo A ver como funciona A ver como reacciona la gente Para esas regiones Y supongo que si termina De buena manera Y la gente lo acepta Y todo va bien Supongo que también Lo van a estar trayendo Para nuestra región Pero esto puede durar Pero esto puede durar incluso Meses en llegar Ok gente Entonces esa sería La información que hay Hasta el momento Esto no es que algún día Garena la traiga Incluso yo diría que En ocasiones especiales En eventos especiales Como tal vez En aniversario Garena lo podría estar trayendo Pero no se ha confirmado nada Pero como les digo Apenas están testeándolo Sería como En cuestión de meses Para que llegue Mención y aparición Orifica para Harold Licona Hola soy pro Youtube Misael Juárez Giovanni Gasca Mayra Olivetti Eric Duanez Moises Kolke Y Arber Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno gente Seguimos en el video Espero que les haya gustado Y aunque les gustó Pueden suscribirse A la campanita En Facebook En Buya En Instagram Gente De lo que quito Un canal secundario Un canal de TikTok Y proyectos que he comprendido Es una agenda semanal Además de los proyectos Que hay todos los días en Twitch Y nos vemos en un próximo video Chao Chau